Hay determinados productos de marcas líderes, si vamos al rubro informática podemos, por ejemplo, Sony, que son, en lo que es notebook, son muy buscadas, aparte no hay diferencias de precios considerables con otro tipo de marca, y hay gente que justamente la busca esta marca y hoy, hace un par de meses, tres meses o más, que no se pueden conseguir en este momento nada. Y eso proviene de Sony Argentina, pero aparentemente hay insumos o parte de los componentes, porque son armados en el sur, que no aparecen, entonces de esa manera hay una falta de estos artículos y probablemente cuando surgen algunos, no hay diversidad de modelos inclusive. Y son por ahí, primero llegan a las grandes cadenas y después proveen a lo que es interior del país. Pero hoy por hoy es así, lo que es Sony prácticamente no hay en ningún lado, hablando de esta marca, que son marcas líderes. ¿Hoy conseguir un iPad o un iPhone es posible? No, eso hoy acá, en la situación que estamos, hoy no es posible. No es posible y ofrecen productos alternativos, pero probablemente no con la calidad que tengan estos otros. Si llegara a ver lo que estábamos hablando anteriormente, ofertas de estas marcas, y hay mucha gente que se inclinaría por marcas líderes, porque no es tan amplia la brecha entre un producto, no digamos segunda marca, pero marcas alternativas como primeras marcas. Entonces, al ser la brecha más corta, entonces lógicamente se trata la gente de inclinar por estos otros. Pero no se consiguen, lamentablemente hoy no se consiguen. ¿Siga bien conveniente todavía para conseguir productos de la línea blanca del hogar? Bueno, lo que es línea blanca, por ejemplo, es lo que son heladeras de alto rango, que son heladeras generalmente que no provienen del Mercosur, provienen de Europa, provienen de Norteamérica, como son las famosas estas heladeras tipo americanas, en el cual tienen fabricadora de hielo y todas esas alternativas que no las tienen las heladeras nacionales. Esos productos, unas que son más anchas y hay gente que está construyendo y deja espacios considerables para esto, eso no se consigue, directamente no se consigue. Es muy difícil conseguir y lógicamente a un costo alto. Lo pagarían, pero no hay. Bueno, hoy lo que es pequeños electrodomésticos hay de origen local, y hay muchísima gente que está esperando otro tipo de marcas que son realmente, siempre han sido líderes en el mercado de estos pequeños electrodomésticos, y hoy no se consiguen marcas como Philly, como Molinex, marcas que están en la cabeza de todos. Bueno, hoy no hay, no hay, mirá lo que te voy a decir, no hay una batidora de mano, una batidora manual que es para hacer una torta, de eso no hay, hoy no se consigue, pero no de hoy, sino de hace años te puedo decir. Bueno, cada día está más difícil porque le ponen traba al gobierno, le ponen todos los problemas para que se arme acá en el país. A pesar de lo que se arma en el país, no son malos porque son armados prácticamente, fabrican muy poco lo que se fabrican, ¿no es cierto? Simplemente se ensamblan. Se ensamblan en el país y poco a poco van ensamblándose. Hay marcas que son difíciles de conseguir, porque por ahí un cliente te busca una marca determinada, pero estás sustituto, ¿no es cierto? Claro. Porque seguir hay que seguir trabajando. Las máquinas que son totalmente importadas, o se consiguen o si no a un precio muy, muy elevado, porque tampoco hay dólares, vos pensá que cuando importan de otro país, tienen el dólar no oficial, ¿no es cierto? Y las que se ensamblan en el país están con el dólar oficial. Esa está la diferencia. Igual que lo del electrodoméstico. Por ejemplo, el electrodoméstico te va mandando con cuenta gota, si vos tenés comprado 50, 100 batidoras, te mandan de a 10, de a 12, que enseguida se... Sobre todo las primeras marcas, filios, todo eso. Están ensamblando en el país también, pero como no estaba previsto esto tan de golpe... No se ensambla al ritmo de la demanda. Exactamente, que no está invirtiendo mucho la firma en el país, ¿no es cierto? Pero poco a poco te van entregando así, con cuenta gota, te van entregando de a poco. Nosotros tenemos compradas mixer, fili, por ejemplo, antes de Navidad, y ya están llegando algunas ahora, porque es una cosa que no estaba preparada en Argentina. ¿Y en heladeras también hay faltantes, o no se consiguen algunas marcas o modelos? Y algunos modelos de heladeras, sí, sobre todo primeras marcas, que generalmente son importadas. Eso no te lo... Se consigue de vez en cuando alguna. Estos viejos ya vienen sufriendo este problema desde hace varios meses, ¿no? Varios meses, sí, hace que lo estamos sufriendo, pero decir que salvamos para Navidad, que la gente entregó algo, lo que pudo, lo que pudieron sacar de... lo que Moreno dejó sacar del puerto, hubo cosas como... no hubo Sony o Apple, todas esas que son de una diferencia de calidad alta, ¿no es cierto? No hubo...